¡Hola a todos! Mi nombre es Albert. ¡Hola! Ella es mi madre. Hoy vamos a leer La lechuza detective 3. A mí me encanta. Este capítulo se titula En este pueblo nunca pasa nada. Durante las cinco horas de viaje hasta el pueblo de mi madre, Can no paró de dar la tabarra, olisqueando los asientos en busca del chorizo que había escondido en mi mochila, él muy pesado. Pero ni mi hermano Marcos, que se pasó el viaje durmiendo como un tronco con los casos puestos a todo volumen, ni mi madre, que no paró de hablar ni un minuto mientras conducía, sospecharon nada. Además, la carretera que lleva a la costa es un auténtico ruido, y parece que siempre estás pasando por el mismo sitio. ¡Tiene menos curvas que una regla de madera! No podéis imaginar las ganas que tenía de que apareciera alguna moviota en el cielo para anunciarnos que por fin estábamos adecuándonos al mar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Los ratones Fisgón y Escurridizo, que solo poseían simples cerebros de roedores, pero un muy buen instinto, buscaban un queso seco y duro de roer, como suelen hacer los ratones. Los dos giliputienses, Jaime y Howe, utilizaban su cerebro, repleto de convicciones y emociones, para buscar una clase muy diferente de queso, con mayúscula, que estaban convencidos les haría sentirse felices y alcanzar el éxito. Por muy diferentes que fuesen los ratones y los giliputienses, tenían algo en común. Cada mañana se colocaban sus atuendos y sus zapatillas de correr, abandonaban sus diminutas casas y se ponían a correr por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto estaba compuesto por pasillos y camaradas, algunos de los cuales contenían un queso delicioso, pero también había rincones oscuros y callejones sin salida, que no conducían a ninguna parte. Era un lugar donde cualquiera podía perderse con suma facilidad. Aunque Atreyu hubiera sabido en qué dirección ir para regresar, no le hubiera sido posible hacerlo. Se había adentrado ya demasiado. Si se hubiera tratado solo de él, quizás se hubiera dejado caer simplemente en alguna oquedad de la roca para esperar la muerte, como sabían hacer los cazadores de su pueblo en esos casos. Sin embargo, estaba en la gran búsqueda y se encontraba en juego la vida de la emperatriz infantil y de toda fantasía. No podía darse por vencido. Por eso siguió subiendo y bajando montañas, dándose cuenta a veces de que, desde hacía mucho rato, caminaba como un sonámbulo mientras su mente vagaba por otros lugares y regresaba solo de mala gana. Estoy contento, me gusta sonreír y todo me parece especialmente bonito. Papá y mamá son invisibles. Alfredo Gómez Cerda Acaba de colar su dibujo. Acaba de colar su dibujo y lo mira de arriba abajo. Piensa que le ha quedado bastante bien. Durante toda la semana han estado leyendo un libro en clase. Era un libro muy divertido, que trataba de un tren de mercancías y de dos máquinas que sabían decir que no. Ahora vais a hacer un dibujo de lo que más os haya gustado del libro, les dijo Paloma, la profe. Alberto estuvo pensando un momento en aquel libro. Muchas imágenes acudían a su mente, pero al final decidió dibujar un tren de mercancías con un montón de vagones y con una máquina que echaba humo por una chimenea muy larga. 1 minuto y 27 segundos. Estamos empatados. Camuñas tiene en su equipo a Messi, Kun Agüero y Neymar. Yo tengo en el mío a Iniesta, Falcao y Cristiano. El 3 contra 3 es el mejor videojuego del mundo. El tiempo sigue corriendo. Solo faltan 1 minuto y 17 segundos para que acabe. Messi hace una pared con el Kun, regatea a Iniesta y dispara al poste. Seguimos empatados. Hola, voy a leer el emocionario. La emoción de aburrimiento, también llamado hastio o desgana. El aburrimiento es una mezcla de fastidio y cansancio que surge cuando no hacemos nada o cuando lo que hacemos no nos satisface. Es un parásito que devuelve nuestra capacidad para pasarlo bien. ¿Qué relación hay entre el aburrimiento y el tiempo? Cuando nos aburrimos, el tiempo parece ir más lento. Se estira. Un antídoto contra el aburrimiento es jugar a lanzar ideas que nos despierten la ilusión. El bambú japonés. La paciencia es el abono secreto del éxito. Un naturalista europeo llegó a un lejano territorio de oriente para estudiar las plantas y animales de aquellos rincones. Después de cruzar un precioso bosque de pinos, llegó a un claro donde un anciano miraba plácidamente la tierra plana y sin vida. El viejo dominaba varios idiomas de la zona. Así que tras saludar al viejo empezaron a charlar en japonés. Es curioso que en una tierra tan fértil, en este terreno, no crezca nada, como comentó el naturalista tras sentarse a su lado. Eso no es cierto, dijo el viejo. Yo mismo planté las semillas de los que será un bosque de bambú. Desde entonces me ocupo de abonar y regar la tierra, pues aún no ha brotado nada. ¿Cuánto hace que plantó las semillas? Siete años. El naturalista miró al anciano con lástima. Convencido de que estaba mal de la cabeza, se despidió con una suave reverencia y prosiguió su camino. Tras mes y medio de exploración, llegó el momento de emprender el viaje de regreso a casa y lo hizo por los mismos caminos que le habían llegado de forma segura a lo largo de su aventura. Al pasar junto al claro en el bosque antes de los pinares, se sorprendió doblemente en primer lugar porque el viejo seguía allí, pero aún más porque en el terreno había crecido un bosque de altos y esbeltos bambús que escalaba en dirección al cielo. Pero, dijo el naturalista, esto es magia. ¿Cómo ha sucedido? Cuando plantas bambú japonés, cuando plantas bambú japonés, explicó el anciano, contento de volver a verle. En los primeros meses no notabas nada. De hecho, no brotaba nada de la semilla. Durante los primeros siete años, por eso el cultivador ignorante puede llegar a pensar que han comprado semillas muertas. Pero entonces, al llegar al séptimo año, en solo seis semanas el bambú sale de la tierra y crece hasta una altura de 30 metros o más. ¿Y solo tarda seis semanas en crecer? Preguntó el viejo. No, el bambú, preguntó el viajero. No, el bambú dedica siete años a crecer secretamente bajo tierra las raíces que luego le permitirán sostener cuando ya esté preparado. Entonces, se desarrolla como los ves ahora. Para pensar y crecer. No apto para impacientes. Al igual que el anciano del cuento, no lograría que el bambú creciera antes gritándole de lo haga. En la vida, no solo hay que sembrar para cosechar, también hay que saber esperar a que las cosas maduren. ¿Cómo se dibuja un niño? Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuamos el dibujo, redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista porque chutando es artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo, un cuento. Por eso está tan contento. Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño. ¡Hola, Pablo! ¡Selva! Espero que ella me lleve en el corazón. Y yo también la llevo en mi corazón. Un hotel en la bahía. Y al final no puedo hacer nada en todo el verano. Entre todas las estrellas. Y así se hizo amiga de las hadas. La herencia de Pedro. No, no, no. No podemos despertar a todo el dormitorio. Y al final despertaron a todos. Alma en la isla. Y al final, con lo mal que me caía, ahora es mi mejor amiga. Espero que te haya gustado este vídeo, Pablo. Vamos a leer un fragmento del Quijote. Desesperado por el escaso trote de rocinante, Don Quijote gritaba. No huyáis, cobardes, que es un solo caballero el que os ataca. En esos momentos se levantó el viento y los molinos comenzaron a girar sus aspas. A lo que el valiente jinete exclamó. Aunque mováis más brazos que los del gigante, diareo, me lo habéis de pagar. Y nada más decir esto, y acordándose de su amada Dulcinea, embistió con fiereza el primer molino cuyas aspas levantaron en el aire al caballo y al caballero. Válgame el cielo. Llega, llegó Sancho corriendo a socorrer a su señor. No le dije que no eran gigantes, sino molinos. Calla, amigo Sancho, replicó Don Quijote, que no sabes nada de la guerra ni de los caballeros andantes. Ha sido el sabio Frestón, el que me robó los libros, quien ha convertido a los gigantes en molinos para que me vencieran. Pero de nada valdrán sus hechizos contra el poder de mi espada. Sancho le ayudó a levantarse, le alzó sobre un machacado rocinante que apenas sí se sostenía sobre sus cuatro patas y muy lentamente siguieron avanzando hacia Puerto Lápice, donde dijo Don Quijote que había muchas y diversas aventuras por ser un lugar muy pasajero. Se hizo largo y tortuoso el camino, que daba vueltas en el paisaje plano de la mancha, al tiempo que se oía canturrear a cuatros carabajos y a algunos grillos. Don Quijote iba de medio lado sobre su agotado caballo. Sancho temió que se cayera y le dijo que se enderezara, pues así parecía muy malherido. Esa es la verdad, pero si no me quejo es porque según lo que he leído en los libros, no les está permitido a los caballeros andantes quejarse de ninguna herida, aunque las tripas se le salgan por ella. Pues yo me quejaré del más pequeño golpe, suponiendo que los escuderos puedan hacerlo.